La Vuelvo a Soñar Debajo el jazmín Su abanico azul Su alo de marfil Sus ojos mi luz de cielo gris Hoy ya no está Como ayer junto a mí Patio colonial Con tu aljibia añil Hoy tu ventana Que habla de un abril Que renace en mí la edad feliz Llorando está El jazmín sin ti Lejano día donde está Lejano ayer Que no vendrá Mi viejo y dulce patio colonial Donde forjé con amor mis ensueños Solar que fue cuna del amor Hoy solo queda el recuerdo Patio colonial Que dormido estás Donde esté clave Que guardo el color Y aquellos labios beso en flor Porque no está Si el amor vive en mí La glicina azul Que adornó el saguá Se abrazo al farol Se abrazo al farol Y murió con él Que amarga y en la soledad Hoy solo es La visión del ayer Lejano día donde está Dejanos día donde está Lejano ayer Que no vendrá Mi viejo y dulce patio colonial Donde forjé con amor mis ensueños Solar que fue cuna del amor Hoy solo quedan recuerdos Lejano día donde está